Tan solo un punto, el exceso de perfección, era su punto débil, y por ahí se rompería la cuerda. No le gustaban las cosas a medias, ni escribir a media tinta. El cuento debía quedar perfecto, si no lo estaba, rompía la página. Eran más las páginas rotas que las escritas. Los escritores no se forjan de la noche a la mañana, eso era siempre lo que decía. Tal vez tenía razón, el lector exige demasiado, y no hay que entregarle letras desordenadas y sin sentido. El cuento había corregido, había corregido su cuento muchas veces, de tanto corregirlo, se hizo más pequeño, hasta que desapareció. Al final de la página, escribió tan solo un punto, no se supo si era un punto aparte o un punto seguido. Se sentó en el sofá, a meditar, tan solo pasaron cinco minutos, sacó el revólver del escritorio, y le disparó a la página, y como la página no se quejó, se pegó un tiro en la sien, y lanzó el último quejido. Solo entonces, supimos que era un punto final. Cuento, tan solo un punto, autor, Pedro Moreno Mora. Cuento, tan solo un punto, autor, Pedro Moreno Mora.